Y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé Donde guardo los momentos que no olvidé Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres factura, salcón, una foto rosa, una flor sin olor Oh soledad, dime si algún día habrás Oh soledad, oh soledad Entre tú y el amor o en amistad Oh soledad, oh soledad Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Ushalala, ushalala